Este mototaxista que se identificó como el Chico Roli en evidente estado de ebridad ocasionó un accidente de tránsito en la cuadra 9 del Girón Ramón Castilla, parte baja de Tarapoto. La conductora de una moto lineal que subía por la referida calle fue impactada por el trimóvil, cuyo conductor realizaba maniobras temerarias debido al estado en el que se encontraba. ¿Qué ha pasado? Yo soy hermoso rico Chico Roli. Chico Roli, yo no soy delincuente. ¿Y cómo fue el accidente? No soy delincuente. Acá, soy la persona acá que me cumple. ¿Cómo fue el accidente con la ciudad? Es rico, yo soy hermoso rico. Jorge Roli, satélite. ¿Cómo fue el accidente? No voy a tocar nada. Con el accidente de la señora, ¿cómo fue? Perdón, X6. Acá ya. Quiero. Con respecto, respeto. ¿Cómo fue el accidente con la señora? La señora sí. Me vino acá. No puedo hablar nada. ¿Cuántas cervezas has tomado? Perdón. ¿Estás tomando en algún lugar? Sí, estoy tomando eso. ¿O estaba celebrando algo? Cerrando aquí, con mi familia. Bien, pero ¿por qué estás manejando la moto si estabas así tomado? ¿En qué? Para tomar con mi... Con la señora. Con respeto. Bien, ¿hace ocasionado un accidente acá, dicen los vecinos? X6. Perdón. Yo, yo, Chico Rolly, yo. Las paredes, las paredes, son otra cosa. Bien, ¿estás consciente o no? Recuerdo que se ocasionó un accidente ahí con la señora. Me ubico, yo. Es que ese tío... Esa señora... Me ubico, yo. Su víctima, con severos golpes y heridas en diversas partes del cuerpo, fue auxiliada inicialmente por vecinos de la zona, hasta la llegada de personal policial y serenos. El mototaxista fue intervenido por la policía para las diligencias de ley. Señor, déjate, él va a movilizar tu vehículo, ¿ya? Por favor. Suena el vehículo, ¿ya? Suena el vehículo. Suena el vehículo. Todo lo ha sacado. Hay que remontarlo. La visión se va a... No. Tranquilo. Tranquilo, ¿qué? Tranquilo, bien. Cuidete, papi. Hombre. Ve, lléval, señor, lléval, señor, lléval. Lléval, lléval. Los vinos quieren acá. ¿Cómo están aquí? Se están tratando con... ¿No está chido? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Los vehículos fueron trasladados a la comisaría de la jurisdicción para las investigaciones y así determinar responsabilidad.